Medidas generales para la prevención y el control de la COVID-19. Aplicar y reforzar la vigilancia epidemiológica en búsqueda de personas con síntomas respiratorios en los puntos de entrada a la provincia, puntos de transportación masivo, terminales nacionales e interprovinciales, para dar salidas iguanitas a Santiago de Cuba, unidad 727, área masiva al lado del yeso, no permitiendo abordar a los mismos. El personal designado para el control de viajeros en conjunto con la Brigada de Bloqueo de Viajeros, explicará a cada viajero la importancia de presentar ante las autoridades sanitarias y usuarias de salud donde reside o se encuentra y permanecer dentro de su vivienda mientras duren los 14 días de su vigilancia. Controlar que el viajero corte la tarjeta roja de advertencia, vigilancia epidemiológica modelo 8232, donde se refleja la obligatoriedad de cada persona permanecer en vigilancia epidemiológica y presentarse ante las autoridades de salud inmediatamente a su arribo. En caso de no cumplirse en el término de 4 horas, se procederá a lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario Internacional. Los equipos municipales y áreas de salud fiscalizarán diariamente y oportuna la calidad del seguimiento del viajero durante la vigilancia, retroalimentando en el horario de la mañana por los teléfonos 2342-7241. Para los viajeros cubanos residentes en el país y en el exterior que comienzan a arribar ya a partir de hoy. En el caso de que algún viajero comenzara a presentar síntomas, se procede de inmediato a trasladar para el centro de aislamiento de casos sospechosos ubicados en Villa Cautillo. Aplicar a conviventes de viajeros el ingreso domiciliario por el equipo básico de salud con restricción de movimiento. Un miembro de la familia asegurará las necesidades básicas durante el aislamiento, debiendo informar a la dirección del área de salud de cualquier síntoma respiratorio que presenten. Esclarecer a la familia y al individuo, que constituye una responsabilidad al cumplimiento estricto de estas medidas sanitarias para evitar la transmisión de la enfermedad. Su incumplimiento puede constituir un delito. Para los visitantes extranjeros alojados en los hoteles Royalton, Sierra Maestra, Villa El Balcón de la Sierra, Guacanayabu, Club Amigo de Parallones, se incrementará la vigilancia clínica epidemiológica y supervisión médica durante su estancia en estas instituciones. La Dirección Provincial de Salud coordinará con Turismo reforzar al personal de salud para garantizar el cumplimiento de ellas. Vigilancia médica diaria por personal de salud asignado y capacitado dos veces al día a todo el personal que presta servicios en el hotel. Prohibir la entrada de personas con síntomas y signos respiratorios, acudir a los centros de trabajo de estudio u otros y garantizar que acudan a las unidades de salud para su evaluación. Reforzar la atención domiciliaria por el médico y la enfermera de la familia, priorizando los grupos vulnerables y atención materno-infantil. Promover de manera diferenciada que las personas adultas mayores permanezcan en sus casas. Establecer los sistemas de aviso y comunicación desde el domicilio a los servicios de salud para la asistencia médica de personas con síntomas respiratorios y la realización del control de foco a través de números telefónicos y correos habilitados para este fin. Establecer el aislamiento por 14 días de estudiantes extranjeros que arriben al país. Monitorear la utilización cuando se incorpore del prevengovir como modalidad de la medicina natural y tradicional en la prevención y manejo terapéutico de la enfermedad. Establecer en todos los sitios públicos, centros de trabajo y escuelas de manera obligatoria la medida de desinfección de las manos con hipoclorito de sodio. Desarrollar las reuniones imprescindibles y con el mínimo de participantes, de forma tal que no se genere aglomeración de personas. Se suspende la actividad quirúrgica y lectiva en los hospitales, manteniendo la cirugía de urgencia en los pacientes de cáncer que necesiten intervenciones quirúrgicas. Reducir las actividades de consulta externa en los hospitales. Mantener la proyección comunitaria e incrementar la misma en la medida de las posibilidades para evitar que las personas se desplacen a los hospitales. Suspender las visitas a las instituciones hospitalarias e instituciones sociales. Díganse hogar de ancianos, hogares maternos, centro psicopedagógico. Prolongar la vigencia por seis meses los certificados médicos de los medicamentos de tarjeta control para que el paciente no necesite ir al consultorio a buscar el nuevo certificado. Asimismo, se extiende también por seis meses la vigencia de las dietas médicas.